... Izquierda Vision, la guerrilla comunicacional Transmitiendo todos los sábados por CDNN 23 Canal de Noticias de Nicaragua Nos encontramos en Radio Sandino La histórica Radio Sandino Y aquí nos encontramos con una compañera Que hace pues aquí un despacio ¿Desde hace cuánto, Rachel? Bueno, hace dos años casi Hay muchos jóvenes aquí que se les está dando La oportunidad en Radio Sandino Porque Radio Sandino es casi como una escuela En la que uno va aprendiendo día a día Porque hay gente adulta La cual te va enseñando Y los jóvenes se van acoplando a los adultos Los adultos también A los movimientos constantes Sobre todo las tecnologías Que van cambiando diariamente Dinamismo y todo Entonces, pero estamos en constante trabajo Los mayores con los jóvenes Y pues ahí vamos, ¿no? Adelante siempre Tenemos el espacio de Sin Restricciones Que es... Ajá, iba a preguntar ¿Hace cuánto tiempo es este programa? Bueno, nada Es un programa, un espacio de dos horas Dos Dos horas Me encanta Porque podemos hablar de muchos temas Sin restricciones Sin restricciones Hablamos temas ambientales Hablamos temas Vos que pensás Una temática del día Este... Equidad de género Siempre estamos como enfocados A aportar a la educación Y también, pues, entretener A los oyentes Además de eso Tenemos el espacio de sexualidad Temas de sexo Todos los jueves Así es Así es Y nada Los viernes nos encanta también Cada día es distinto Porque los viernes hablamos de farándula nacional Es decir Apoyamos a los artistas nacionales No solamente a los cantantes A los artistas todos A pintores, escritores ¿Qué más te puedo decir? Músicos Tenemos de todo un poco Hemos tenido chavales grafiteros también Que les encanta Y a mí me gusta la gente que pinta Porque tienen un don excepcional Me encanta Entonces, siempre le tratamos de abrir los espacios Abrir las puertas En el programa de Radio Sandino Sin restricciones Este... También apoyados con la red de jóvenes comunicadores Que siempre estamos trabajando Y pues... Me encanta ese espacio Pues creo que a la gente también le gusta mucho Porque hay mucha participación de la gente En el programa ¿Quiénes son estos jóvenes? Pues... ¿De dónde vienen? ¿Qué es lo que estudian? O sea, eso ¿De dónde vienen? ¿Para dónde van? ¿Qué están haciendo? Bueno La red de jóvenes de comunicadores Es una escuela también Son chavalos amantes de la comunicación Y comunicación en términos generales Amplios Es decir, radio, televisión Hacen cortometrajes también Y son a nivel nacional Departamentos y también aquí en nuestra capital Y entonces Son chavalos apasionados Vos sabés que cuando te apasiona algo Te entregás por completo a eso Y vas aprendiendo Y vas aprendiendo Y vas aprendiendo Y te vas entregando Para poder hacer bien tu trabajo Entonces pues... Nada ¿Vos? ¿Cómo entraste? ¿Cómo entraste? Sí Yo creo que... Sin restricciones Sin restricciones Sí Creo que la primera vez Que entré en la red de comunicadores Se la debo a Álvaro Mi compañero Álvaro Noguera Que nosotros estudiamos en la misma universidad Y pues entonces Él me pidió que le hiciera alguna piñeta Y pues Qué bien que Qué bien que le gustaron Las piñetas que grabé Y pues de esa manera Me fueron incluyendo Y a mí me gusta Porque yo siempre he dicho No necesita Ser parte de un Movimiento O de un grupo Para poder hacer cambios Yo los cambios Siempre le digo a la gente Uno lo viene haciendo en su casa En su familia Dentro del núcleo familiar Y por ejemplo Siempre me inclino más Sobre el medio ambiente Depositemos la basura en su lugar Algo tan sencillo Por ejemplo Siempre yo lo he venido haciendo Y entonces Luego cuando se da la oportunidad De pertenecer a un grupo Yo digo Qué genial Pues porque todo lo que vos venís haciendo solo Te puede acoplar con otros chavalos Que traen la misma línea El mismo perfil Y entonces Ok Me pareció bien la idea Entonces hicimos eso Pues me he acoplado a ellos Hasta el día de hoy Sigo siendo parte Y me siento muy orgullosa Porque he aprendido mucho también Faltan únicamente unos días Para que se cumplan Los 35 años De el triunfo De la revolución sandinista Vos como joven Pues o sea Yo creo que Te llevo unos 15 años Menos, menos, menos Como estás viendo Esta segunda etapa Hombre hace algunos días Tenemos ya pues Una ruta Donde Se va a empezar a hacer Un canal Interusiano Creo de que pues Es un momento histórico En el país Vos como joven ¿Cómo estás viendo esto? Porque yo estaba viendo Ayer mi Twitter He estado viéndolo En estos días Pues si hay un montón De gente idiota Que ahí pues Ahí opinan Como si fueran de perto Pues apareció Ahí un tuit De que con lo que Iban a hacer en el canal Iban a ocasionar Un tsunami No nada Lo que pasa es que yo creo Es que todo lo que está Impulsando el gobierno Es en beneficio de todos La verdad es por el bien común Ya se ha dejado claro Desde 2007 2006 Ya se ha dejado claro Y la gente pues Lo ha venido verificando Y la gente que no ha estado clara Pues se ha venido aclarando Y la gente que tenía dudas Se ha venido aclarando Entonces Siempre van a haber oposiciones Yo pienso que no No es como Como te digo Sin restricciones ¿Verdad? Vamos a hablar sin restricciones Yo creo que no No es ni siquiera Como gustoso O importante Mencionar Algunos comentarios No al lugar O que están en desacuerdo Con lo que se está haciendo ¿Por qué? Bueno Porque siempre va a haber Gente incómoda Cuando hace el bien común O sea Cuando hace el bien para los demás Siempre va a haber Sus dos, tres Que están incómodos Porque están acostumbrados A una misma línea Para unos cuantos Solamente el bien Entonces pienso que Todo lo que el gobierno Está impulsando Es para el bien de todos Para el desarrollo De nuestro país Ya vemos la participación De las mujeres Desde el ¿Qué te digo? 79 Más o menos Entonces La participación de las mujeres Ha sido súper distinta Se ha venido desarrollando Y ahora las mujeres Se han venido empoderando De muchos espacios Y se sienten importantes ¿Por qué? Porque el gobierno Ha venido abriendo esos espacios Y yo decía siempre No es un gobierno irresponsable Que dice Desarrollate mujer Desarrollate joven No No solamente de palabra También te está brindando Beicas a través Del tecnológico nacional Te está brindando Las herramientas Para que vos Te vengas desarrollando No solamente Bla, bla, bla Sino que también están La acción Las herramientas Para que las tomes Ahí está Mira Este camino Este camino Vamos haciendo otras cosas Siempre de frente Con la juventud Entonces Hay mucho trabajo por hacer Y creo que la juventud Está súper entusiasmada Y sobre todo Comprometida Pues con estos nuevos tiempos Así es amigos Iniciamos Sin restricciones Con una noticia Que tiene paralizado A muchos nicaragüenses El anfitrión Brasil Está siendo goleado Por Alemania Imagínense cuántos Dicen dos, tres No Cinco goles Qué barbaridad No, no, no Chino Espérate que todavía Falta otro tiempo ¿Vos crees? Falta Que puedan ir para carro No puede ser posible No puede ser posible Me quiero cinco goles Ahorita en el primer tiempo Es posible que me quedan Bueno, se volvieron comentaristas ¿O qué? Vamos a hacer sin restricciones Fiel Solo digo una cosa Aquí en las redes sociales Están diciendo que Costa Rica Hubiera jugado mejor que Brasil Imagínense No No hubiera permitido Con toda esa cantidad de goles Con todo el dolor de su alma Julio César Ánimo Julio César Bueno, vamos a iniciar sin restricciones En tu espacio de Radio Sandino Bienvenidos Hola, ¿qué tal? Les saluda Raquel Cruz Hola Rachel Por acá Adriana Orozco Cristian y el Chinito Con nosotros Ya a las dos de la tarde Con cuarenta y siete minutos Y comenzamos La mejor parte de tu tarde En la mejor radio Radio Sandino ¡Eso! ¡Eso! Las dos frecuencias Con mayor potencia En Nicaragua Estamos activados Ya las líneas telefónicas 22, 28, 13, 30 22, 28, 13, 33 22, 28, 54, 71 Y 22, 22, 6, 15, 5 Son las cuatro líneas Que puedes marcar Para comunicarte con nosotros Continuamos entonces acá Nos continuamos acá Estamos quedando Y nos encontramos Con el compañero El chino Ahí decir restricciones Pero mi nombre De la partida De nacimiento No sé mal pensado Edgar Cárdenas Pero en Radio Sandino Me conocen como el chinito En el programa Sin restricciones De 2.30 a 4.30 Nuevo horario Estábamos de 2.30 a 4 Pero ahora estamos Nos regalaron media hora más Y vamos a ponerle Mucho ánimo Mucha energía Para llevar a todos Sus oyentes Momentos de diversión Y también de entretenimiento Y educación Contanos un poco En lo que entraste Pues a esta radio Este programa Yo me acuerdo una vez Vine Porque necesitaba una carta De pasantía En la universidad Y dije Buenas Quiero hacer pasantía Y me dieron la oportunidad ¿Dónde somos grabados? Ah De Filología y Comunicación Unán en Managua Ya licenciado Hace poquito Me grabé Tengo Y hombre Fui Tengo semanas Tengo semanas Felicidades Entonces Gracias 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 Vine aquí a la radio Estuve en prensas Terminaron mis pasantías Pero después me llamaron Para formar parte Del programa Sin restricciones Y aquí estamos Pues sí ¿Cómo has visto? O sea Este nuevo perfil De que está Dando esta radio Aquí enfocado Hacia la gente Jóven Claro que sí Esta radio Necesitaba Una inyección Juvenil Y entonces El programa Sin restricciones Se enfoca De jóvenes Para toda la audiencia Somos jóvenes Que estamos Comunicando A chavalos A chavalas A señores A señoras A niños Y a niñas Gordos Flacos También Ahí vamos metidos Todos estamos Sin restricciones Y lo bonito Es que los invitamos A que se expresen Libremente A que digan Lo que tienen que decir Pero siempre Respetando a los demás Recordando que Tu derecho Termina cuando Empiece el derecho De los demás Un saludo A Izquierda Visión Al camarógrafo Carlos Van Heelen Sí, sí Y también Un beso A toda la gente Que ve Izquierda Visión Sigan en sintonía De este programa Sigan en sintonía Sigan en sintonía Sigan en sintonía